La menor séptima, re séptima, bo y cin, sol mayor séptima. La posición B, la menor séptima, re séptima y sol mayor séptima. Notas guía. De la, do sol, de la menor. De re, do fa, sostenido. Y si fa. Escala de la menor. Escala de re séptima. Y escala de sol mayor séptima. Triadas, la do mi, la menor. Re, fa, sostenido. La, re. Y sol, si, re, sol. La menor séptima, re séptima, sol mayor séptima. Tonalidad de sol mayor. Segundo grado, menor séptimo, quinto séptimo y primero, mag séptimo. Aquí tenemos bo y cin, la posición A. La menor séptima. La, sol, si, do mi. La primera posición, re séptima. Subimos el dedo pulgar al fa. Y luego sol mayor séptima. La menor, sol, si, do mi, re séptima, fa sostenido, si, do mi y sol. Fa sostenido, la, si, mi. Séptimo grado mayor, fa sostenido. Noveno, noveno, el la. Tercer grado, el si. Y sexto grado, el mi. La menor séptima. La segunda posición, do mi, sol, si. La menor séptima. Hacemos el do mayor séptima en la mano derecha. Y la mano izquierda, el la. Para hacer el re, el dedo medio, subimos al fa sostenido, re séptima. Y luego el sol mayor séptima. Tercer grado. Quinto grado. Sexto grado. Y noveno grado. La menor séptima. Re. Séptima. Y sol mayor séptima. Las escalas. Sol mayor. Escala jónica. La menor, escala eolia. Re, escala misolínea, re séptima. Y sol, escala jónica. La menor. Las triadas. La, do mi. Re, fa, la. Sol, si, re. Voicin de sol mayor. Lo, si, re. Gracias.